Lo sé, Seher. Aún así, ten mucho cuidado. Escúchate, lo he dicho muchas veces. Nunca se sabe con ese tipo de hombres. Lo digo porque estoy preocupada. Te agradezco mucho que pienses en mí, Nazli, pero no es necesario que lo hagas. Lo sé. Aún hay preguntas sin resolver. Y un pasado que no puedo recordar, pero todo se va a aclarar con el tiempo. Estoy muy tranquila en este momento. Tengo mucha confianza en él. Hay una conexión entre nosotros que me es difícil explicar. Él siempre hablaba sobre eso. Aunque ahora recuerdo muy pocas cosas de mi vida, siento la conexión entre nosotros. No necesitas preocuparte. En serio. No necesitas preocuparte. 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 ¡Gracias! El día que perdí la memoria fue un momento muy difícil para mí, fue horrible, era como si caminara por una calle oscura y desierta. Después logré conocerte nuevamente y conforme lo fui haciendo, confié en ti, pero lo más importante es que me volví a enamorar de ti. Desde el inicio. Yo vuelvo a enamorarme de ti todos los días. No me digas que te estás enamorando. Ay, Seher. No lo hagas, por favor. Yo recuerdo el pasado y mis sentimientos. Recuerdo perfectamente cómo me sentía a su lado. Es que no lo entiendo. Te juro que no puedo entenderlo. Escucha, por favor no me malinterprete, Seher. Sabes perfectamente que jamás te haría daño. Solo quiero lo mejor para ti, pero sé por todo lo que pasaste. Y cuando pienso en lo que ese hombre te hizo, no puedo creerlo. En lugar de alejarte de ese hombre y no verlo, lo invitas a pasar a tu casa. Es que sé que nunca me haría daño. Ya deja de pensar en cosas malas. Entiendo. Ya no pienso decir nada. Esta es solo una etapa del divorcio, pero terminará, lo sé. Como sea, ya tengo que irme. Tengo una idea. ¿Por qué no vas a cenar a la casa? Preparé algo delicioso y así podemos conversar. Es una buena idea, Natalie, pero creo que hoy no podrá ser. Prepararé algo de comer para cuando vuelvan. Les voy a preparar una pasta. Entonces, lo haremos otro día. Seher, escúchate, lo diré por última vez. Por favor, ten mucho cuidado y te lo pido. Escucha tus sentimientos y quédate sola. Te aseguro que la soledad te va a hacer mucho bien. Natalie, eres una amiga muy atenta y te lo agradezco. Me has apoyado en todos los sentidos, pero el resto es algo que me gustaría manejar por mí misma. Ya escuché mis sentimientos, no te preocupes. Está bien. Creo en ti. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Esto no está funcionando. No pueden volver a estar juntos. No lo permitiré. No. 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 Gracias por ver el video.